Hola amigos que tal como están? Nosotros aquí nuevamente saludándolos muy contentos El día de hoy amigos vamos a elaborar la siguiente receta Vamos a hacer unos ricos y sabrosos clacoyos amigos Y para ello me acompañan mis nietas Jessica, hola Y Joana, la traviesa Joana que está acá a nosotros Y miren amigos Para elaborar esta receta amigos vamos a utilizar los siguientes ingredientes Aquí tenemos 2 kilos de masa De maíz Y frijoles Frijolitos tenemos alrededor de Jitomates Un poquito más de medio kilo Y tomates tenemos 5 jitomates de regular tamaño Chile de árbol Joana Un puñito Pimienta negra Y comino Una pizquita de cada uno Son puntitas de cuchara, muy poquitas se utilizan Una cebollita chiquita Tres dientes de ajo Sal Sal al gusto Vister Vister Queso Queso fresco rallado Y crema Es lo que Y miren amigos Mientras yo voy a picar esta carne bien picadita Jessica nos va a hacer favor de amasarla más Le vamos a poner tantita agua Para que la vaya amasando Mientras le voy a ir picando nuestra carne amigos Y pues miren amigos Es como debe de quedar de picada Es como debe de quedar de picada nuestro Vister Miren Pedacitos pequeñitos Esto es para poner arriba el flacol Ya cuando se ha terminado En lugar de nopales Ahora decidimos ponerle tantito Vister Aquí Jessica ya también me tiene lista la masa bien amasadita Bueno Miren amigos vamos a comenzar A asar nuestros tomates Nuestros jitomates Acá vamos a hacer una salsita asada Muy sabrosa Muy sabrosa En mocajete Vamos a ponerle nuestra cebolla Nuestros ajitos miren Se vayan asando Y también mientras tanto Ya pusimos a calentar aquí aceite Para dorar nuestro Vister Esto debe de quedar muy rico amigos Es bien sabroso Vamos a hacer que se caliente un poquito más Nuestro aceite Para poner nuestro Vister Esto ya está caliente nuestro aceite Es hora de poner nuestro Vister Como pueden ver Se van a enterar Este es pequeño Aparte de que se les fuese Cerrar rápido Está listo El tamaño adecuado Para ponerle arriba Nuestros flacoyos Miren amigos Vamos a ver que se cuesta bien Que se olore bien bonito Para que quede bien sabroso Bueno Ahora le vamos a poner aquí La sal que se va a ocupar Un poquito nada más Y mientras se nos coce esto Se nos dora Continuamos acá Con nuestros Y tomatitos Miren Ya se va a ir comenzando a asar Vamos a dar un vueltecita Para que se vaya Asando todo Perfectamente Miren amigos Y miren amigos Es hora de asar Nuestros chilitos Una pasadita rápida Porque si no Nos comienza a dar tos Y es poquito Para que no se vayan a quemar Que no se vayan a amargar Eso así debe de ser Miren Retirando nuestros ajos Que ya también Están listos Y lo sucio del comate Recuerden que es lo del Jitomate No hay problema Vamos a asar Nuestros Chilitos Chile de árbol Con los que Queda una salsa Estupenda Amigos Amigos Miren Con esto es suficiente De asado Los retiramos Del comal Y mientras amigos Nuestro bicecito Se sigue dorando Esto debe de quedar Bien doradito Bien sabroso Miren amigos Aquí Jessica Ya quiere Comenzar a hacer la salsa Quiere aprender A hacer la salsa Que ya ha hecho Ya anteriormente Nos ha ayudado Pero quiere hoy Presentarles Como se hace La salsa Y hay que poner Primero el ajito Vale pues Sobre el sal Vamos a poner También La sal Más o menos Lo que consideremos Necesario Y acuerden Que es al gusto Ya una vez Que haya molido El ajo Va a seguir Con la semillita Y luego el jitomate Amigos Muy bien Jessica ya molero El ajito Ahora va a ponerle La cebolla Miren amigos Jessica ya terminó De moler la cebolla Ya va a comenzar Con el jitomate Primero la mitad Luego la otra mitad Miren y para esto Ya le vamos a poner La pizquita Miren como pueden ver Es una pizquita Nada más De pimienta Y una pizquita De comino Para que le de sabor Y le ponemos Su sal Esta terminada la salsa Pero falta otro poquito De jitomate Jessica Ahí la llevas Ahí la llevas Miren amigos Esta parte de la salsa Ya casi nos queda Pero falta moler El chilito Vamos a vaciar Esto tantito aquí Molemos el chile Y ya posteriormente Le ponemos La salsa de jitomate Encima Recuerden que el chile Es un poquito Durito Miren amigos Ahora me toca a mi Tengo que moler el chilito Está un poquito más Durito Por eso Se lo voy a moler yo El chilito ya Quedo molido Ahora es hora de ponerle Otra vez nuevamente Ya el jitomate Que ya había Jessica molido anteriormente Vamos a poner aquí Le damos otra Pasadita Con la Con la piedra Y quedó lista Nuestra salsa Amigos Bien sabrosa Bien rica Miren amigos Y ahora si ya quedó Ya bien Terminada nuestra salsa Bien picosa Quedó bien picosita Pero bien sabrosa Pero ya está lista Miren amigos El siguiente paso Va a ser Hacer nuestros La pollos Vamos a comenzar Haciendo Esto Mira Una especie de Tortilla La receita Y le vamos a poner Frijolitos en medio Ya que hemos hecho esto La vamos a doblar Así Que quede bien Bien Aplazadito De las orillas Para que cierre Una vez que hicimos esto Vamos a Hacer lo siguiente Vamos dando forma Así de Tlacoyito Una especie Como de Una figura Como de bolillo Más o menos Digo yo Pero es De la forma De un tlacoyo Miren Más o menos Así Ya que tenemos Esta figura La ponemos En el comal Amigos Acá ya Acá ya tenemos Un comal caliente Ya lo vamos a poner Y seguimos Los siguientes Amigos Y hacemos lo mismo Miren Y nos van a quedar Amigos Unos Lacoyos Bien sabrosos Bien ricos Jessica También quiere hacernos Uno ¿Verdad Jessica? Ahí déjale eso De Darle su tiempo Para poderlo Voltear Voltear Procurando Amigos Que no nos Quede demasiado Grueso Para que se Cuesta Rápido Que no Dure mucho Tiempo Cosiéndose Una cosa Regular Como estoy Siendo Un poquito Seco De Abajo Es hora De Voltearlo Así Va Quedando Miren Ahí hay que Darle Varias Voltas Para que Sacionarnos De Que la Masa Quede Bien Cocida Amigos Y Miren Amigos Así es Como Quedan Nuestros Tlacoyos Bien Sabrosos Bien Ricos Ahora Vamos A ponerle Tantita Salsita Miren Bien Sabroso Bien Rico Quedó Un poquito Picosita Pero Sabrosa Además Le vamos A poner Su Quesito Miren Bien Rico Un poquito De crema Miren Bien Sabroso Y Les Polvoreamos También Un poquito De bistec Doradito Que ya Habíamos Ustedes Le pueden Poner Nopales Si quieren O algún Otro Otro Guisado Encima Pero A mi Me gustan Así Miren Así Es como Quedan Los Tlacoyos Ya Preparados Bien Sabrosos Amigos Y ahora Mis Niñas Van A Probar Un Tlacoyito Vamos Que uno Que no Este Muy Caliente Este No Está Ahorita Le ponemos Que eso No te Preocupes Quieres Que le pongamos Quecito Vamos a Ponerle Quecito Y crema Cremita Te gusta La crema Bueno Giovanna Reclama Su cremita Y su Quecito Bueno Vamos poniéndole Para que no Y su Carnita Ahora Si Agárralo Bien Vamos ¿Quieres Un platito Mejor? Si Verdad Te dame Un platito Ponlo Aquí Ponlo Aquí Eso Mi Niña Ya Si Que ya Se lo Estó Preparando También Ponemos Un Quesito Ponlo Aquí En el platito Eso Y su Carnita Ande Mi Niña Está Rigo Y como Ven Amigos Así es Como Quedan Nuestros Ricos Y Saludos Los Arreglan A su Gusto A mi Me gustan De esta Forma Y Es Hora De probarlos ¿Cómo Quedan Mis Niñas? Riquilla Riquísimo Jessica ¿Cómo Quedaron? Sabrosos ¿Y Nuestros Amigos ¿Cómo Quedaron? Sabrosos Sabrosos Bueno Ah Me toca A mi Probar Deliciosos Amigos Riquísimos No 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 Eso Está Sabroso Repárenlos Así Amigos Se Queda Bien Rico Bien Delicioso Paso Amiga Bien Sabroso Bueno También ¿Quieren Probarlos? No Bueno Amigos Pues con esto Estamos concluidos El video De hoy Y pues Ya saben Amigos Les recordamos ¿Qué les recordamos Jessica? Describe Describe Y dale Like Adiós Adiós Amigos Yohana Diles adiós A nuestros Amigos Adiós Allá Adiós Amigos Bueno Amigos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós